Para Mariana Grajane Hubo tan solo once pausa Once para la bandera Y once para la patria Mariana Grajane Eres tú misma la patria Eres cantar y bandera De los puros ideales Once cachorros baravíos Le nacieron a Mariana Once hijos y ninguno Ninguno murió en la cama Mariana Grajane Eres tú misma la patria Eres cantar y bandera De los puros ideales El camino del tejoro Mariana le señalaba El camino luminoso Ella misma transitaba Mariana Grajane Eres tú misma la patria Eres cantar y bandera De los puros ideales Sus manos llenas de estrella Que ella misma la patria Que ella misma colocaba Sobre los hombros altivos Nacidos de su enseñanza Mariana Grajane Eres tú misma la patria Eres cantar y bandera De los puros ideales Era Mariana Grajane Era Mariana Grajane No hay que asombrarse de nada Mariana Grajane La madre de los maceos El cimiento de la patria Mariana Grajane Eres tú misma la patria Eres cantar y bandera De los puros ideales Mariana Grajane